Venga, ya me he cargado las paras Hola y adiós Venga Hostia, tío, como se me está dando el día, pisa Nuestro tanque se está suicidando, tío Nuestro tanque se está suicidando, tío Nuestro tanque es suicidándose, tirándose por los barrancos, tío Nuestro tanque se está suicidando, tío Perdona que al tanque no lo haya curado antes, pero es que nuestro tanque es muy inútil Y me convenía más no curarlo, que curarlo Ahí hay dos Tengo mejor puntería que un plan cotidado, tío Qué bueno, tío Qué bueno Tío Y no en el campeando en los fondos tío, de verdad el tema del campeo es horrible ahi y si ¡Aquí! ¡Eliminos en la mira! ¡Aquí! 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 ¡Se lo dejáis todo o muchas gracias! Parece que TK está en Terzamen, jugaba bien. ¡Aquí! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! Me tenía un poquito de coraje. ¡Vaya! 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 ¡Vaya un poquito con la gente! ¡Vaya! Venga GG No puedo curarte ¡Bien! ¡Qué buena esta, tío! ¡Cantando, calma! ¡Tenemos sistemas anulados! ¡De lo mismo es que no se mueve a la margen a un ritmo! ¡Toda la atmósfera! ¡Fuera de compa! ¡No me lo dejaré de español! Intento que no muera nadie, pero no sé... ¡Cantando, caen a muerte! ¡Me voy al rescate! ¡No! ¡Uy, qué bichas! ¡No! 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 Lo he despertado, hij Athen ¡Nah! ¡No! 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 Lo ha despertado! Esteviez de la ULTI sigue igual Y el hackeo su cooldown pasa a ser de 6 segundos Pero si te pegan mientras hackeas y lo cortan El cooldown es de 3 segundos Mariocrack34 dice puedo entrar en la siguiente Q te tengo añadido palo de corazones A ver me lo dicho en esta te hubiese añadido Y este de no es pesado Se mete en berenal y necesita sanación Y sale el Lucio por pata Tengo yo que ser el que lo sane Tu no necesitas sanación Necesita un tío fijo ahí sanándote Mariocrack34 dice no si ya te tengo añadido No si yo se que está añadido Si me refiero a que me lo hubiese dicho Que no es todo lo que es Y este que está metido detrás Cuidao, 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 cuidao Venga Nuestro horror es muy cagueto tío Nuestro horror es muy cagueto tío Mariocrack34 dice Mercy no debería recibirme en medio de todos Q soy Widow Ya Mira lo que tengo aquí detrás No te pongas bastión si no lo sabes manejar No te metas en personajes que te jodan mucho la vida Intenta siempre ir por personajes que sean más sencillos tío Mariocrack34 dice Antes teníamos al Reaper detrás Pero me dijiste No te pongas listos En el pelín